Continuando con las noticias amigos de I.com, este 13 de diciembre quedó pagado ya el aguinaldo a los trabajadores del Ayuntamiento de Colima, se distribuyeron alrededor de 18 millones de pesos, se pagó puntualmente con lo que los trabajadores cierran un año excelente, dijo el líder sindical Héctor Arturo León. Haya nuevas contrataciones o basificaciones que se agreguen al sindicato, esto dijo porque las finanzas aunque estarían recuperadas todavía no estarían al 100% y lo que debería de hacerse mejor dicho es una reingeniería y capacitación para hacer al personal más eficiente. Reporto para I.com, Anilu Salazar.